Bueno, como cada semana, lectoras y lectores, intentamos presentarles algunos de nuestros avances de próximas publicaciones. En esta ocasión queremos hablar de la colección de historia. Dentro de algunos meses, porque todavía está en traducción, vamos a sacar el Diccionario Medieval. Esta es una de Alessandro Barbero y Chiara Fruboni. Esta es una herramienta muy útil, por supuesto para especialistas, para historiadores, pero también para todos los apasionados de la Edad Media, que la verdad es que hemos descubierto que hay un público lector apasionado. Pero justamente este diccionario tiene muchos conceptos distintos, personajes, instituciones, que de alguna manera derriban algunas de las cosas que se han distorsionado a lo largo del tiempo, o términos que no se utilizan correctamente, pues en este diccionario la verdad es que van a encontrar todo lo que siempre usted quiso saber de la Edad Media y por orden alfabético. Así que es una maravilla. Chiara Fruboni es una académica italiana muy reconocida, especialista en historia medieval y también en historia de la Iglesia, autora de numerosos libros. Y para conversar estamos aquí con el otro autor, con Alessandro Barbero, que es igualmente un historiador muy reconocido en Italia, da clases en Tiamonte, y es autor también de novelas de ficción y libros de historia. Y además vamos a sacar después otro libro que es Guerra Santas, Las Cruzadas y el Fijat. Entonces, bienvenido Alessandro, estamos aquí para Cutaiboyó para platicar con él. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, Alessandro, tú eres un historiador no típico. Digo, el diccionario de historia medieval es un diccionario bastante típico, pero tu obra a mí me sorprendió profundamente porque eres un historiador atípico. Elegiste una manera de narrar fuera de lo habitual. Primero, en tremenda profundidad. El Día de los Bárbaros, tu libro sobre la caída del Imperio Romano, en principio empiezas a leerlo y dices, bueno, el Imperio Romano no cayó, ya había caído. Venía cayendo durante 50, 70 años, un siglo. Y además los bárbaros no eran tan bárbaros, eran menos bárbaros. Eran más bárbaros y había muchos bárbaros. La palabra bárbaro no sirve para nada. Bueno, destruyes toda la compostura ortodoxa de la visión de, se cayó la civilización y vino la barbarie. Y luego te vuelves narrador en profundidad y narras las dos grandes batallas, Waterloo y Lepanto, en minucia, que además son batallas absolutamente distanciadas en el tiempo. En principio yo admiraba, porque la tradición del historiador académico, etc., es que se encuentra una cueva, se mete en ella y vive en ella toda su vida. Y tú estás saltando de cueva en cueva todo el tiempo. Hacía una historia además muy narrativa. Bueno, yo voy a hablar parcialmente en una interlingua que no existe en ninguna parte del mundo, que es muy malo castellano o un poquito de italiano. Si encuentro dificultades extremas, hablo italiano. ¡Italiano! No me gusta siempre hacer la misma cosa. Todo es en eso. Estudiar siempre la misma cosa es noioso. ¿Cómo se dice noioso en español? Aburrido, aburrido. Bueno, eso, eso, eso. Es un aburro. No quiero hacer siempre la misma cosa. La historia militar es algo que ayuda mucho para comprender que el historiador tiene que narrar porque hay otros topos, otros argumentos, no sé cómo se dice. Si son otros argumentos que se pueden estudiar. La historia de la economía. La historia de la economía no es tan fácil narrar. En la economía también es historia de hombres, pero es también historia de números, de cifras, de matemática. La historia militar solo es historia de hombres. Y eso hace que yo, que tengo como Paco, yo creo, la pasión de los soldados de plomo cuando éramos niños y de los juegos de guerra. Y todo eso hace que soy un historiador que le gusta narrar lo que pasa. Pero hay más que eso. Hay mucha más malicia que eso. Hay también el intento de la profundidad. La historia narrativa lo que tiende es a tomar todos los aspectos. Necesitas las costumbres, los vestidos, las pasiones, la literatura de la época, los amores y los desamores, la política, la historia militar tal como tú la enfocas, es una historia de debate político permanente entre las fuerzas en conflicto. Entonces, es una historia en el mejor sentido de las palabras, horizontal y no vertical, que toma un tema y se olvida de lo demás. Sí, porque yo, por eso, estamos de acuerdo. Mi proximidad con Barbero es profunda. Ya la desarrollamos juntos en debates internacionales a la búsqueda de una historia en más profundidad. Que no se olvide que el arte narrativo es parte de la historia. No solo ciencia de investigación, también arte narrativo. Yo estoy completamente de acuerdo con esto. Y es verdad que no todos los historiadores saben eso. Nosotros debemos convencer. Nosotros debemos raccontar, demostrar y convencer. Debemos convencer, debemos contar. Debemos convencer a los lectores. Nos hablamos con gente que lee lo que nosotros escribimos y tenemos que convencer a esa gente. Y escribir bien, muy bien, es una necesidad para la historia. Por la cuestión de la historia horizontal, del detalle, nuestro problema es que nosotros, los historiadores, hablamos con los muertos. Nosotros hablamos con la gente que vivió en ese mundo extraño, el pasado. Son gente como nosotros en un sentido, pero no son como nosotros porque tienen ideas diferentes, una visión del mundo diferente. Y en la visión del mundo, de un hombre o de una mujer de la edad media, hay muchas cosas que aprendió en su casa, de sus parientes o en la escuela. Que son cosas que nosotros tenemos que conocer, que comprender si queremos hablar con esa gente. Y tener empatía con esa gente. Y todos los detalles son importantes para tener una visión horizontal, como decía Paco, una visión horizontal de la manera que tenían las gentes del pasado por hacerse una idea del mundo. Yo estudio la edad media. Los documentos de la edad media son escritos en latín. Había intelectuales en esa época que pensaban en latín, en latín, en latín, en latín, ¿cómo se dice? En latín, en latín. Sí, en latín, en latín está bien. Bueno, el lector, no, 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 la ley es su lengua. Nosotros somos los interpretes que tenemos que explicar, spiegar, dobbamos spiegar a nuestros lectores cómo hacer para capir a nuestros antecedentes, a nuestros profesores. Pero tú eres un pinche salvaje, compadre, porque no solo lees en latín, sino que eres uno de los pocos historiadores que conozco y por eso la gran estima que tengo por tu obra, que baila desde las cruzadas y el medievo hasta la batalla de Waterloo pasando por Lepanto. O sea que ahí tuviste que bailar tres épocas completas a leer en español, leer en italiano, leer en textos latinos, pero no solo introducirte en mundos absolutamente diferentes. O sea, esta voluntad de no permitan que me encasillen como especialista, sino que me encasillen como narrador de historias, ¿no? Te llevó a libros absolutamente diferentes y hay que añadir que además de eso hay una novela por ahí. No conozco más que una, pero la novela que escribiste es muy divertida y es otra vez otro salto de época. Pero yo creo que el problema no es por qué Alessandro Barbero viaja entre las épocas y escribe libros sobre épocas diferentes. El problema es por qué no lo hacen todos. Bien, ahí. ¿Por qué? Diez puntos. Nosotros somos especialistas, ¿verdad? Especialistas. ¿Cuánto necesita para hacer un especialista? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cuatro años? Bueno. Y pues, o nace un libro y todo el mundo dice, es un especialista. Pero yo en mis críticas a los historiadores tradicionales decía que hay una tradición, al menos en los sectores de la historia mexicana, de tú crías una vaca, durante los primeros años de la investigación le das de dónde salió tu vaca, luego la ordeñas y luego pasas los siguientes 50 años de tu vida ordeñando la vaca y haciendo microartículos que mandas a revistas especializadas que nadie lee sobre las virtudes y las desvirtudes de la vaca. Me parece que está en contra de la esencia de ser historiador. La esencia de ser historiador es contarle historias a la gente. Somos divulgadores y la palabra divulgador es una palabra de alto prestigio y de alto nivel. Y de repente te miran como diciendo, ay, divulgador, es un arte menor. Y dices, sí, anda ya, un arte menor. Cuando tienes que estudiar, si los rifles con los que están disparando van a 100 metros o a 120. Si las razones del corazón de los confrontados son razones políticas. Si hay intereses, o sea, cuando tienes que investigar horizontal, el divulgador hace un trabajo mucho más profundo que el pseudoespecialista. Pero aquí yo veo las cosas de manera un poquito diferente. Yo puedo trabajar sobre la batalla de Lepanto, que nunca estudié antes, porque muchos, muchos colegas, muchos historiadores escribieron microartículos sobre la forma del remo de la galera. O la manera que los turcos tenían para utilizar el arquebús. Y eso es necesario, es un trabajo sin gloria, pero absolutamente necesario, yo creo. Cuéntales, ¿les podrías contar un poco a los lectoras y lectores sobre el diccionario medieval? La Edad Media es una época muy, muy larga y en verdad no es una época. Son dos y tal vez más. No, hacemos dos. Porque la época de los bárbaros, de la batalla de Adrianopoli, del Imperio Romano, que todavía existe a Constantinopla y que va a existir hacia el siglo XV. Y siempre es el Imperio Romano, nosotros lo llamamos el Imperio Bizantino, pero es el Imperio Romano de Oriente. La época de los bárbaros, de los romanos, de los godos, de los francos. La época de una iglesia cristiana que no es centralizada a Roma, pero es una iglesia descentralizada. La época de los monjes, de los monasterios de Papa Gregorio Maño. Esa época no tiene nada que hacer con el siglo XIII, el siglo XIV, con una Europa de reinos, de ciudades ricas, muy ricas. Con esa Europa de la fin de la Edad Media, con los mercadores que van, Marco Polo, a Zina, y en África y en Medio Oriente. Son dos épocas totalmente diferentes. Y nosotros lo llamamos la Edad Media solo porque esa época construyó una civilización enorme, muy, muy, muy raffinada, sofisticada, rica, complessa. Y lo que nosotros llamamos la Renacencia, el Renacimiento, el Renacimiento, no es otra cosa que la Edad Media en su máxima riqueza y esplendor. Y son los hombres mismos de la Edad Media que en los siglos XIV, XV, Dicieron, nosotros somos formidables, hemos descubierto América, la prensa, se llama la prensa, la estampa, Gutenberg. No, nuestra época es formidable. Antes los abuelos no estaban al mismo nivel, los pobres. Entonces, era una época sombra negativa. Así, los hombres de la fin de la Edad Media hicieron la invención de la Edad Media como época negativa. Y esa época es enorme y en esa época hay cosas enormemente diferentes. Ese libro, ese diccionario, nosotros, Chiara Frugoni y yo, lo escribimos porque los estudiantes, nuestros estudiantes a la universidad, bueno, la revolución francesa, la revolución rusa, son cosas dos años, tres años, cuatro años, diez años, bueno, se puede. Pero la Edad Media es imposible, no saben nada. Y es muy difícil. Y esa es la razón, nosotros escribimos ese libro con la idea de nuestros estudiantes. Después, se vio que los lectores gustaban también este libro, también los lectores que no son estudiantes, porque ese problema de la Edad Media es un problema que todos tenemos. Es decir, todos saben que la Edad Media fue una época triste y sombra y supersticiosa y bárbara. Y, no sé en español, pero en italiano se dice, es una cosa de medioevo. Sí, aquí también. Sí, en español también. En español también. Y al mismo tiempo, todos saben que si se quema la Catedral de Notre Dame a París, es una tragedia para el mundo. Pero la Catedral de Notre Dame es un artefacto medieval. Todos saben que la Divina Comedia de Dante o el Cantar de Miozid son textos formidables, pero son textos medievales. Es decir, ¿qué tenemos que hacer con esa Edad Media? Bárbara o suprema. Y eso hace que, por comprender algo de esa época, un diccionario puede ser útil. Oye, Alessandro, muchas gracias. Tu pasión por la historia es verdaderamente de agradecer. Vamos a intentar publicar un montón de libros tuyos. Sí, sí, sí. Primero, tu versión de las cruzadas, que es una versión francamente reveladora, que establece los verdaderos parámetros del choque Oriente-Occidente y los términos del conflicto y la complejidad del mundo en el que suceden las cruzadas, que no son las tres que todo el mundo conoce, sino muchas más. Pero luego vamos a ver por dónde nos vamos en la siguiente edición. Pues muchísimas gracias, Alessandro Barbero, por tu tiempo. Un gran gestión. Ya esperamos con muchas ganas ese diccionario medieval y estamos en contacto y esperamos nuevos libros tuyos. Gracias a los lectores y lectoras y quédense en casa leyendo. Gracias, Tuzzi. Gracias, Rocío. Gracias, Paco. Chao, compadre. Arrivederci.